El deporte es uno de los ejes de nuestra gestión de gobierno. Somos un Estado presente en acciones concretas, trabajando codo a codo con clubes e instituciones. Invertimos en deporte social, de alto rendimiento y obras para todo comodón. Llegamos a todos los barrios para que en cada gimnasio municipal, escuela, asociación vecinal y centro de promoción barrial, haya niños practicando deporte de manera gratuita. Becamos a profesores, instructores y técnicos. Proveemos materiales deportivos y generamos eventos que promuevan la competencia sana. En cuanto al alto rendimiento, apoyamos permanentemente a los deportistas que compiten en el máximo nivel, que entrenan para superarse día a día, y a aquellos que nos representan a nivel nacional e internacional. Somos una gestión que apuesta al crecimiento y desarrollo deportivo que siempre nos merecimos. Con una inversión sin precedentes en obras de infraestructura y equipamiento deportivo. Espacios que los clubes siempre soñaron y hoy, son una realidad. Clayones, vestuarios, confiterías, gimnasios, salones de uso común y canchas de césped sintético o natural, que también decidimos llevar a los distintos barrios de la ciudad para que no quede nadie sin la posibilidad de hacer deporte cerca de su casa. No podemos olvidarnos del mantenimiento de estos espacios, para lo cual también invertimos en maquinario. A ellos se les suman las obras que marcarán un antes y un después en el deporte de la ciudad, como el natatorio municipal, el estadio centenario, el hotel deportivo y los múltiples senderos de esparcimiento, bordeando nuestra costa, mirando al mar. Este año la inversión en deporte superará los mil millones de pesos. Estamos orgullosos de todo lo que venimos haciendo, convencidos de que el crecimiento del deporte es una marca de la ciudad que queremos tener y que el deporte nos transforma en una sociedad cada vez mejor.